Parece una película de terror, pero es real. Son las imágenes de la cámara de uno de los policías tras entrar en una escuela primaria de Nashville en pleno tiroteo. Escucharon tiros en la segunda planta, donde encontraron al autor del crimen y lo mataron. Momentos antes, el atacante Audrey E. Hale, hombre transgénero, valeó una de las puertas secundarias y entró al colegio infantil para perpetrar el crimen. Cargaba dos rifles de asalto y una pistola que compró legalmente en la zona y con los que mató a varios adultos y niños. Y aunque aún no se han esclarecido los motivos del ataque, sí se sabe que Hale fue estudiante del centro y que el suceso no fue casual. Tenía mapas detallados y un manifiesto al respecto. Tras los hechos, los niños y los trabajadores del recinto fueron escoltados con un cordón de seguridad hasta una iglesia. Las víctimas están conmocionados. Y con la oleada de tiroteos en escuelas que está viviendo el país desde 2022, muchos están también indignados. Soy de Highland Park, Illinois. Mi hijo y yo sobrevivimos a un tiroteo masivo en julio. ¿Cómo puede seguir ocurriendo esto? ¿Cómo siguen muriendo nuestros hijos? ¿Por qué les estamos fallando? La violencia armada es la principal causa de muerte de niños y adolescentes. Solo en lo que llevamos de año, este es el décimo tercer tiroteo en escuelas de Estados Unidos que termina con heridos y víctimas mortales.